Música Célula, panóptico A Jorge Aliaga que hizo la música A los diseñadores, a la gente de Jorge Roja en el storyboard A la gente que creaba gente A mis hermanos que están acá que me han apoyado siempre A los amigos, por toda la buena vibra que siempre tira, el fechón y apoya El cine es complicado A los 14 minutos aproximadamente, una montaña rusa creo yo Disfrutela, nos vemos ahora Música